Te diré antes de que la piel hable, que el tejido no amable contamina las heridas, pero el talento inventó al desbridamiento, retirando del lecho todo lo no viable. Rap y educación en heridas, buenas medidas, síntesis, en estado puro. Desbridamiento cortante, enfermería, a pie de cama lo maneja cada día, es lo más importante. Todo listo en un instante, aunque a veces puede ser agresivo y sangrante. Habilidad y gran precisión, para erradicar el tejido malo de cada lesión. Manejamos bisturí y curetas, con la destreza con la que otros manejan las chuletas. Sin grandes miedos, eliminamos biopelícula, necrosis y efacelos. Enfermero, créelo, si el bisturí pierde su función, sin preocupación. El enzimático a continuación. Desbridamiento enzimático, colágenasa, lo aplico a diario observando lo que pasa. Rompen puentes de colágeno, despréndelo no viable, normal, que un poco más tarde. Potente encima, malos tejidos, extermina, con gran presión, infiltro debajo de la lesión. Lo aplico a diario observando lo que pasa, rompen el colágeno, colágenasa. Desbridamiento autolítico, soy el más crítico, lento, pero más fisiológico. Todo resto biológico de manera natural, nuestro organismo lo va a eliminar. Equilibrio de humedad, necesita estanqueidad. Y eso sí, siempre con buenos acordes. Aplico hidrogeles, hidrocoloides o espumas de poliuretano para que sellen los bordes. Te diré antes de que la piel hable, que el tejido no amable contamina las heridas. Pero el talento inventó el desbridamiento, retirando del lecho todo lo no viable. Ray educación en heridas, buenas medidas, síntesis en estado puro. Aprenderás seguro, todo sobre heridas, con estas melodías seguro no lo olvidas. Desbridamiento osmótico, para lo necrótico, soluciones hipertónicas aplico. Rápidamente la necrosis despego, fibras de poliacrilato tardan poco rato en desprender lo que no quiero. Miel de manuca, agente misceláneo a gustar, en territorio austral, miel y azúcar a aplicar, también en antaño y ultramar. Sin evidenciar, no se debe usar, no es oportuno en pleno siglo XXI, que a algún cirujano le pueda gustar. ¿Qué hacen? Usan azúcar blanquilla, tanto en el café como en la heridilla. Es un producto alimentario, no es sanitario, te persigue la legislación, experimentación. Hace falta autorización, bro. Hace falta autorización, bro. Desbridamiento larval, los gusanos ya nos suelen asustar, ahora con nuestra piel van a interactuar. Poco a poco realizan su función, ellos se comen la necrosis sin indigestión. Larvas estériles aplicamos, con polioletano aislamos, su madre es mosca muy bella, color verde botella. Lucilia es ericata, ella de precio muy barata. Te diré antes de que la piel hable, que el tejido no amable contamina las heridas. Pero el talento inventó el desbridamiento, retirando del lecho todo lo no viable. Hay educación en heridas, buenas medidas, síntesis en estado puro. Aprenderás seguro, todo sobre heridas, con estas melodías, seguro no lo olvidas. Desbridamiento quirúrgico, con instrumental metalúrgico. En quirófano, solo una sesión, anestesia o sedación. Cirujano, retira toda escara, celulitis avanzada, fructuación, crepitación. Sepsis secundaria, la lesión, oh, menudo mogollón. Desbridamiento mecánico, algo satánico. En desuso, por lo cruento de su uso. Restregar con cepillo y gasa, que de moda se pasa. Desbridamiento con láser e hidrocirugía. Nuevas técnicas que aparecen día a día. Rápidas, muy selectivas, menos cruentas. Si las usas, vas, me lo cuentas. Reregadas a hospitales, con grandes dinerales. Lo de siempre, ya tú sabes.